En pequeña escala los romanos fueron los primeros en utilizar el cristal para crear espejos. Pero se trataba de espejos opacos en los que el fondo se veía oscuro y la imagen no aparecía más clara que en una superficie de metal pulido. Tuvimos que esperar hasta el siglo XVI, incluso antes de la invención del vidrio o cristal cilindrado, para obtener superficies de cristal cubiertas con amalgama de plata que nos dieran los espejos tal y como los conocemos hoy en día. De alguna forma podemos decir que nuestro reflejo empezó a adquirir consistencia y realismo solo a partir de 1500. Posiblemente por primera vez, excepto por lo que se refiere a las reflexiones en el agua y a las apagadas superficies de los espejos metálicos, fue posible hallar una imagen que correspondiera con precisión a lo que otros veían. Escribe el polifacético pensador al que hoy seguiremos, Lewis Mumford, en su libro Técnica y Civilización, no simplemente en lo íntimo del tocador, en la casa ajena, en una reunión pública, la imagen del ego en actitudes nuevas e inesperadas le acompañaba en la uno. El príncipe más poderoso del siglo XVII creó un vasto salón con espejos, y en la casa del burgués se extendió el espejo de una habitación a otra. La conciencia de sí mismo, la introspección, la conversación con el espejo se desarrollaron con el nuevo objeto. Mumford fabula que el uso del espejo señaló el principio de la biografía introspectiva en el estilo moderno. Con el espejo surgió la literatura del yo de sus profundidades, sus misterios, sus dimensiones internas. Mumford, autor de Técnica y Civilización, un autor muy imaginativo, un ensayista librepensador, humanista, controlado de muchos temas diferentes, escribió este libro en 1934, dejó escritas en esta obra algunas apreciaciones bastante misteriosas leídas hoy en día en el contexto de la era del selfie y de las redes sociales. Dice Mumford en este libro cuando se encuentra uno en perfecto estado de salud y, de acuerdo con el mundo, no necesita del espejo. Es en los periodos de desintegración psíquica cuando la personalidad individual se vuelve hacia la imagen soledosa para ver qué hay allí, de hecho, y qué es lo que se puede agarrar todavía. Es en el periodo de mayor desintegración cultural cuando los hombres empezaron a levantar el espejo hacia la naturaleza exterior. El propio Descartes, hablando de un libro de historia natural que nunca llegó a escribir, relataba cuánto le gustaría describir cómo de aquellas cenizas, cómo con la simple intensidad de la acción del calor se forma el vidrio, pues esta transmutación de vidrio en cenizas, decía Descartes, me parece a mí tan maravillosa como ninguna otra en la naturaleza. Si en la modernidad el objeto mismo del espejo ayudó a que el yo solidificara su posición, mucho ha ocurrido desde que Mumford escribió su libro y ahora nos encontramos en una época más avanzada en la que reina otra forma, el espejo negro. Aquí quiero rescatar un hermético comentario encontrado en un recóndito foro de magia en torno al tratamiento de los espejos negros. Las pantallas son, evidentemente, espejos negros. Es útil recordar que el espejo negro puede ser a su vez un objeto mágico. El espejo en sí puede ser, a su vez, un objeto mágico. El autor de este oscuro comentario encontrado en un foro enoquiano de Reddit dice En mi experiencia, también depende del tipo de ángeles que estés invocando. Yo uso un espejo blanco para los ángeles de Shem y otros y un espejo negro dedicado para los enoquianos y un espejo negro separado para los trabajos coéticos. Según el excelente libro de Freiter Hachat sobre la especularia y la cristalomancia, el espejo y o la bola de cristal debe cubrirse con seda negra, lana o algodón para retener su carga cuando no se esté usando. También recomiendo no dejarlo en el suelo. Es un objeto sagrado y debe guardarse fuera de la vista curiosa, además de cubrirse para proteger al mago y a cualquier observador casual de mirarlo. El espejo es una herramienta mágica maravillosa y debe ser consagrado antes de su primer uso y luego bendecido antes de cada sesión. No todos los ángeles son amables y también pueden entrar otros espíritus o elementales. Curioso comentario. Me gusta además cómo está escrito. Otro punto que señala Hachat en su libro al cual me adhiero es que los espejos no deben estar expuestos a fuentes de luz eléctrica ya que aparentemente perturban las energías o entidades convocadas. Su libro afirma que si el espejo o la bola de cristal entran en contacto con la luz directa o eléctrica, cualquier cosa que no sea una vela debe de ser reconsagrado en la próxima luna llena. Además, hay que consagrarlo antes de cada uno de los usos con ciertos condensadores fluidos como el agua cargada por la luna llena que aumenta la energía activadora del propio cristal. Extraños lenguajes mágicos a los que accedemos, de pronto. Cuando se usan velas, los métodos antiguos de iluminar el espejo con dos pelas en columnas a cada lado proporcionan suficiente luz para realizar el trabajo. Este libro de Freiter Hachat contiene muchas sugerencias similares y es considerado un clásico. He utilizado sus sugerencias y he encontrado que realmente tiene un impacto positivo en los trabajos, no solo con ángeles, sino también con otros espíritus. Estas son las palabras del comentarista que cierra con una curiosa firma y que está claramente convencido de lo que está diciendo. No se nos escapa, como decíamos, que todas las pantallas, televisores, móviles, iPads cuando están apagados son espejos negros. Y en la tradición de la especularia se creía que los espejos negros revelaban más que una mera imagen psíquica una visión profunda de la psique y del mundo espiritual. Recordemos que los espejos negros especialmente los hechos de obsidiana, vidrio, volcánico o oscuro eran considerados portales hacia otros planos de la existencia. El mago y consejero de la corte de la reina de Isabel I de Inglaterra, John Dee, utilizaba un espejo de obsidiana negro para comunicarse con ángeles en sus trabajos de especularia. Me gustaría por último cerrar con un fragmento de Milor Apavitch del diccionario Hazard de Milor Apavitch, esta novela magnífica que la tengo totalmente rota, descompuesta. Es un diccionario, en tres partes, versión cristiana, versión judía y versión musulmana que cuentan la historia del pueblo házaro. Y hay una entrada dedicada a la princesa Ate. La princesa Ate tenía unas palabras escritas en los párpados, pero al mirarse al espejo solo veía su mirada, no sabía lo que estaba escrito en sus párpados. Así que esta es la historia del espejo rápido y el espejo lento, una rara historia simbólica. Una primavera la princesa Ate dijo Me he acostumbrado a mis pensamientos como a mis vestidos. Siempre tienen la misma talla y los veo por todas partes hasta en los cruces de caminos. Y lo peor es que por su causa ya no se ven los cruces de caminos. Para divertirla, los sirvientes le llevaron a la princesa dos espejos. No se diferenciaban mucho de los demás espejos házaros. Ambos habían sido hechos de sal pulida, pero uno era rápido y el otro era lento. Todo lo que el primer espejo reflejando el mundo tomaba como adelanto del futuro, el segundo, el lento, lo restituía reequilibrando así las cuentas del primero. Porque en relación con el presente estaba atrasado exactamente en la misma medida en que el primero estaba adelantado. Cuando le llevaron los espejos a la princesa Ate ella estaba todavía en la cama y no se había lavado aún las letras de sus párpados. En el espejo vio los propios párpados cerrados y murió en el acto. Desapareció entre dos parpadeos o para ser más exactos leyó por primera vez las fatales letras escritas en sus párpados, puesto que había parpadeado en el instante previo y en el instante posterior y los espejos le transmitieron el reflejo, el espejo rápido y el espejo lento. Murió asesinada simultáneamente por las letras del pasado y del futuro. Con esto finalmente me despido. Esa misteriosa palabra de Pavic y algunas reflexiones e imágenes acerca del espejo. Pero claro, este es un canal lógicamente de ciencia ficción en el que simplemente hacemos literatura y lo pasamos bien especulando con ideas que nos hagan pensar el mundo de formas diferentes. Os mando un abrazo. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!